The only easy day was yesterday Dolor Sudor Sufrimiento Sangre Aquí en la academia nada es fácil Nos regalamos cinturones Somos una fábrica de campeones Gainel, bienvenido a la academia Aquí llegamos sin triunfar en nuestro lema Por lo respeto y disciplina es nuestro tema Somos el garrafactor y entrando en guerra Gainel, bienvenido a la academia Aquí llegamos sin triunfar en nuestro lema Por lo respeto y disciplina es nuestro tema Somos el garrafactor y entrando en guerra Gainel Esto es el garrafactor y fabricando campeones Entrenamiento duro, solo resisten los mejores Entrando en guerra con la academia El objetivo es la victoria y se respetan No retrocedo aunque exista dolor Derrame sudor El sufrimiento y la sangre son mi gran inspiración No existe freno, nadie nos para Seguir de frente contra todos, dando la cara Si quieres frente lo arreglamos aquí Si puedes seguir con estos puños que tengo no podrás resistir Derrumpo en 20, de tanto darte Panto cocina que es lo diente Con el parche, puto y aparte Bienvenido a la academia Aquí llegamos sin triunfar en nuestro lema Por lo respeto y disciplina es nuestro tema Somos el garrafactor y entrando en guerra Gainel Bienvenido a la academia Aquí llegamos sin triunfar en nuestro lema Por lo respeto y disciplina es nuestro tema Somos el garrafactor y entrando en guerra Gainel Uno y tres familia, dos es con amor Tres respeto y honor para poder ser el mejor Si en tu casa no te enseñaron disciplina primero Aquí en la academia aprenderás para convertirte en guerra Y no crees que golpeando una bolsa y creando vas a muscular Es suficiente para pelear y con eso ganarás Pues te equivocas, tus metas enfocas y no lo notas Sumarás en la lona una a una tus derrotas como un marí El entrenamiento me fortalece Día a día me sacrifico sin que me pese Solo una meta conmigo siempre está presente Crear la estrategia para poder vencerte Bienvenido a la academia Aquí llegamos sin triunfar en nuestro lema Por lo respeto y disciplina es nuestro tema Somos el garrafactor y entrando en guerra Gainel Bienvenido a la academia Aquí llegamos sin triunfar en nuestro lema Por lo respeto y disciplina es nuestro tema Somos el garrafactor y entrando en guerra Disciplina, respeto y honor Disciplina, respeto y honor Nunca retroceder Nunca retroceder Campeones Gainel 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 Campeones Gainel